Bueno, buenos días jóvenes de la región interamericana, junto por supuesto con saludarlos, quiero también darle la bienvenida a este segundo módulo de tres del ciclo de talleres regionales que hemos titulado la digitalización, los datos y el teletrabajo en el empleo público, una mirada sindical y que es posible gracias al patrocinio del sindicato Forza, nuestra afiliada en Irlanda, que desde ya hace más de 15 años apuesta por los jóvenes de esta parte del mundo, así que en primer lugar una súper bienvenida a todos los que se están conectando a esta hora, hay también invitados no tan jóvenes, también son bienvenidos por cierto, queremos ampliar los conocimientos y ampliar también las capacidades de nuestra dirigencia sindical para poder llevar mi nombre es Nayaret Quevedo, soy la secretaria subregional de la ISP para los países del CONOSUR y también la coordinadora del proyecto Forza en la región, me corresponde esta mañana presentar el módulo y a nuestro expositor, además también de facilitar el taller que tenemos a continuación de la exposición, extiendo los saludos de la secretaria general de la ISP Rosa Pavanelli, que siempre ha estado muy interesada en poder incrementar las capacidades de la juventud en la ISP y poder otorgarle una mayor incidencia dentro de los órganos de decisión internacional. También quiero saludar a mi compañero a Cedric de Polier, que también es parte de este equipo, parte de este proyecto y también ha impulsado desde el ámbito global iniciativas a favor de la juventud, a favor de la mayor participación de la juventud en el movimiento sindical. Él es el responsable del departamento de toda el área de juventud de la ISP en el mundo y además de promover iniciativas formativas en este continente, también lo está haciendo con los compañeros de África. Bueno, la digitalización no es un fenómeno nuevo dentro del empleo público, muy por el contrario, se viene implementando hace un par de años en el mundo con la promesa de incrementar la calidad y la eficacia de los servicios públicos, así como la accesibilidad de los usuarios, de los ciudadanos a estos servicios. Al mismo tiempo, avizora mejores condiciones de trabajo y de crear también, está dentro de estas cosas que se avizoran, trabajo decente para quienes prestan estos servicios públicos. Como ISP estamos conscientes de que el auge de las plataformas digitales destinadas a intermediar en línea en el trabajo de los servicios públicos está permitiendo la expansión de nuevas formas de relaciones laborales, esencialmente en condiciones atípicas y precarias. Eso tiene importantes repercusiones y consecuencias sobre los derechos laborales, el diálogo social, la cohesión social y los derechos humanos de los trabajadores, más aún en el caso de las mujeres que en pandemia vieron recargados sus días con el trabajo no remunerado de cuidado. La ISP también ha realizado estudios sobre el impacto general de la digitalización en los servicios públicos y ha concluido que el proceso es muy complejo, así como también multifacético. En cuanto, por ejemplo, en los aspectos positivos, ha determinado que las tecnologías digitales pueden mejorar la calidad de los servicios públicos y el acceso a ellos, contribuir a mejorar la rendición de cuentas democráticas y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y fomentar al mismo tiempo la seguridad y la protección de los trabajadores, así como la flexibilidad positiva de trabajar a distancia desde los hogares. En cuanto a los aspectos negativos, las mismas tecnologías pueden abrir la puerta a la privatización de los servicios públicos, crear una peligrosa dependencia de las instituciones públicas con respecto a los proveedores privados de tecnología digital, por ejemplo, y profundizar las desigualdades entre los usuarios de los servicios públicos que no cuentan con tecnología para poder acceder a estas plataformas digitales que podrían implementar los servicios públicos para llegar a ellos. Lo que surge como factor clave y que marca la diferencia entre una digitalización que beneficia a los usuarios y a los trabajadores de los servicios públicos y otra que sirva en los intereses privados, es el poder de controlar y decidir. Primero, respecto a si se utilizan las nuevas tecnologías digitales y, en segundo lugar, cómo se usan. Y es aquí donde cobra relevancia importante la organical y los procesos de negociación colectiva. A continuación, y sin extenderme más, voy a presentar a Gabriel Carnati, nuestro expositor de la jornada de hoy, el ex coordinador de los proyectos regionales de la ISP vinculados a temas como la justicia fiscal, el comercio, la digitalización, y quien nos hablará el día de hoy sobre la transformación digital en el empleo público desde la mirada sindical. Les pido poner atención en la presentación de Gabriel y porque a partir de su contenido vamos a desarrollar luego un pequeño taller que vamos a discutir, vamos a debatir a partir de esta exposición. Así que, bienvenido, Gabriel, y la palabra es tuya. Muchas gracias, Naya. Muchas gracias, compañera. Es un gusto estar aquí y agradecer mucho también a Forza, a Cédric y a vos, claro, y todo lo que pudieron hacer esta formación posible. Me parece tan importante que aún durante la pandemia, como tú has comentado, las tecnologías no son nuevas, pero creo que en muchas áreas la pandemia ha acelerado los procesos o al menos cambiado la manera de nuestra perspectiva de análisis. Entonces, aunque no sea un tema nuevo, la pandemia ha acelerado mucho nuestra percepción y la digitalización de nuestras vidas laborales y políticas. Entonces, me parece muy oportuno que ya empecemos, no solo como tú has comentado, tenemos el proyecto con la FESC que yo coordino, que aborde este tema, pero que en poco tiempo ya estamos logrando replicarlo en otros proyectos, replicarlo en otras regiones y así poder desarrollar un trabajo más amplio y más fuerte sobre este tema, que es un tema que es el futuro, ya es el presente y será nuestro futuro también. Entonces, manejar, comprender, ser parte, incidir, es incidir en la política del futuro. Entonces, eso es un tema completamente transversal que tiene que ver con género, tiene que ver con ecuidad, tiene que ver con justicia fiscal, tiene que ver con comercio internacional, grado de liberalización, nuestro nivel de privacidad, la enseñanza de nuestros hijos, el cuidado de los ancianos, los trabajos del cuidado. Entonces, es un tema que aparece en todas las agendas de ISP y es un tema que está completamente vinculado con el presente y el futuro. Entonces, esta comprensión es fundamental para cualquier tipo de análisis político más complejo y más amplio desde aquí adelante. Entonces, con este tema me parece que es muy importante atentarnos que la digitalización está en todo de nuestras vidas privadas y está en todo de la vida sindical, política, laboral de nosotros. Entonces, no es que estamos hablando de otra caja, de otro tema que estamos olvidando de todo que nos hemos formado y discutimos en nuestros lugares de trabajo y estamos ahora hablando de un otro tema distinto, nuevo, sino que es un tema que está vinculado con todos los otros temas que trabajamos, discutimos y vivimos a nivel personal y a nivel laboral sindical. Yo tengo una presentación sencilla para compartir con ustedes. Fue parte de los esfuerzos de la formación del proyecto FES que yo he producido junto con Cristina, que es una experta europea. Y yo he traído algunos temas para rescatar un poco de algunos debates que tuvimos en la última semana con Sofía. También poder apuntar algunas cuestiones para la próxima de Giorgio en la próxima semana que hablará más sobre teletrabajo. Y mientras esto, ubicar un poco cuál es la narrativa, el discurso, los mitos que involucran el tema de la digitalización en lo que nos toca como trabajadores y sindicalistas. Entonces, yo mismo había comentado con Naya que no soy aún un experto en este tema. Dame un rato solo. Yo no soy aún un experto en este tema porque es un tema que relativamente empezamos a debatir con mucha profundidad en la ESP en este último año y que tanto yo como Nayarit, como creo que todas nuestras filiadas, nosotros todos estamos juntos en este proceso de convertirnos en agentes políticos activos en este tema y convertirnos en expertos en este tema. Entonces, creo que es un trabajo conjunto al mismo tiempo entre todos nosotros de desarrollarnos y crecernos en nuestras capacidades de comprensión y de trabajo, de incidencia en este tema. Entonces, como ha comentado Nayarit, yo voy a hablar un poco sobre la transformación digital desde la mirada sindical del empleo público. Bueno, ahora sí. Están bien, bien, ¿verdad? Se puede ver bien. Una cosa que quería rescatar para empezar, que hemos discutido un poco en la última semana, es que datos son poder y que esto está en el medio de los procesos de digitalización porque todos nosotros generamos datos. Estamos a todo momento generando datos. Y esos datos son el poder, son la commodity más valiosa de nuestra contemporaneidad. Esto es una imagen que es un poco común, que es una analogía entre las gigantes del petróleo del pasado y las grandes multinacionales de hoy en día que trabajan con los datos. Esta idea de que los datos son el nuevo petróleo, que los datos son las cosas más valiosas del día de hoy, son los datos. Entonces, sí, hace 30, 20, 50 años, las empresas más grandes del mundo eran las empresas que producían petróleo, hoy en día son las empresas que extraen datos. Entonces, esta es una analogía entre las antiguas grandes empresas del petróleo y las grandes empresas hoy en día que extraen los datos personales alrededor del mundo. Esta es una portada de un periódico conocido en Europa, que es un periódico que tiene una mirada más liberal, pero se llama The Economist, que hizo una portada hace unos años diciendo exactamente eso con esta imagen, que el recurso más valioso del mundo hoy en día son los datos. Y que por eso las cinco empresas multinacionales más grandes del mundo hoy en día son empresas que extraen, venden y utilizan datos. Entonces, tener datos es tener la información sobre todos y esa información sobre todos son el recurso más valioso de los días de hoy. Entonces, datos es dinero, datos son poder. Y eso es muy importante saber porque hoy en día nosotros producimos esos datos, pero les enviamos, les brindamos a estas grandes empresas con nuestros datos sin ni siquiera saber exactamente qué estamos generando y cuáles pueden ser las consecuencias de esto. La necesidad de protección de datos en este contexto es importantísima. Hoy en día no existe tantos mecanismos de protección de datos y así lo que nosotros producimos, generamos, escribimos, aprietamos en nuestras aplicaciones, en nuestros computadores, se convierten en datos para estas grandes empresas que continúan así, utilizando y generando mucha ganancia a partir de esto. Y además de esa cuestión financiera, en que brindamos nuestras informaciones para otros generar en plata con eso, la pandemia también ha acentuado un poco la idea de monitoreo y vigilancia entre los ciudadanos de América Latina. Entonces, tuvimos muchas aplicaciones, por ejemplo, en el marco de la pandemia para poder detectar contagios, detectar dónde las personas están, que hasta ahí tiene una importancia por el tema de la pandemia, pero al mismo tiempo se abrió muchas brechas en América Latina y en otras regiones del mundo, de que estas mismas aplicaciones pudieran vigilar y monitorear a las personas, además de ver las cuestiones relacionadas con la COVID. Entonces, la cuestión que es el monitoreo y la vigilancia crece mucho, la vigilancia en términos políticos, la vigilancia en términos de sus lugares de trabajo, cuánto tú estás trabajando, qué tú estás haciendo, en quién tú vas a votar, para qué tú estás manifestándose. Entonces, eso empieza a crecer mucho y eso empieza a también generar riesgos para nosotros como ciudadanos y como sindicalistas. Entonces, es cada vez más claro que por el término de seguridad personal, el término de seguridad de su acción política y por una cuestión de no ceder sus informaciones para que otros generen plata con eso, son tres motivos crecientes del por qué nosotros debemos atentarnos y clamar la necesidad de protección de datos en la región. Hoy en día en América Latina, 24 de los 35 países de América Latina y Caribe cuentan con alguna ley de regulación de datos, pero lo que es muy importante es que las leyes de regulación de protección de datos en América Latina aún son insuficientes en muchos aspectos y que con relación a eso, nosotros pasaremos por una época, esta década habrá muchos países de la región que estarán debatiendo y reformando sus leyes nacionales de protección de datos, porque las leyes son antiguas, muchas de ellas, y los datos son un tema de tecnología. Entonces, muchas veces leyes que fueron escritas hace 20 años ya están un poco desactualizadas y por eso la tendencia es que prácticamente todos los países de América Latina van a discutir reformas de leyes de protección de datos y hoy esas leyes en la mayoría de los países no son buenas leyes, son leyes insuficientes y estas leyes van a pasar por ese proceso de reforma y revisión a largo de esta década. Entonces, es un punto de medio plazo para que nosotros como sindicatos podamos atentarnos e irnos desarrollando nuestras capacidades de comprensión e incidencia en esta agenda, porque todos los países de la región van a tener una reforma en las leyes de protección de datos en la próxima década. Tal vez la única excepción a esto sea Brasil, porque Brasil ha aprobado en el último año su ley. Entonces, por tener una ley recién y una ley mejor que la ley anterior, es improbable que Brasil tenga alguna reforma de ley en ese sentido, pero aparte de Brasil, todos los países deben tener este proceso de revisión, discusión y reforma de leyes nacionales de protección de datos y esto es un punto importante para tenernos en cuenta. ¿Por qué también? Porque los trabajadores no están directamente incluidos en estas normativas de protección de datos. Entonces, si la ley europea, que es la ley más avanzada con relación a eso, dice exactamente que las leyes deben tener una mención explícita a los trabajadores y eso no ocurre en nuestra región. En esa región se basa en un consentimiento informado entre trabajador y empleador y eso no está de acuerdo porque tiene una diferencia de poder muy grande entre los dos lados. Entonces, hoy en día, las leyes de protección de datos en América Latina no incluyen exactamente a los trabajadores. Entonces, son leyes insuficientes, leyes que no preven la participación de los trabajadores, la participación de los sindicatos y por eso nosotros debemos sí apoyar que se reformen las leyes actuales, pero no solo apoyar que se reformen, pero ser parte del proceso y entre otros puntos tener más protección y además de eso, tener en el texto, en la ley, la palabra trabajador y que con eso se garantice los aspectos básicos con relación a sus datos personales y al manejo de sus datos personales, cosa que no existe en el día de hoy. Entonces, por eso es una agenda, es esta agenda de entender que datos son poder y entender que nuestra región entera va a rediscutir sus leyes de protección de datos. Creo que esos son los puntos muy importantes para tenernos en nuestro escenario político durante esta próxima década. Ahora, cuando hablamos de toda esa cuestión de la revolución digital y la digitalización, se crean muchas narrativas distintas, mucha gente lo ve con mucha positividad, muchas empresas defienden que es el futuro, que es un futuro mejor. Mucha gente dice que es algo inevitable, que la única dirección de la humanidad es la digitalización y no se puede regresar con esto. Y por otro lado, también hay gente que lo ve con solo una perspectiva negativa, que es un poco más cercano de nuestras opiniones, pero lo más importante es comprender que estamos hablando, cuando hablamos de tecnologías, estamos hablando de algo que es neutral, porque estamos hablando de la tecnología. Entonces, el uso de la tecnología puede ser mal, puede ser bueno, puede ser lo mismo, puede tener cualquier tipo de finalidad. El problema no es la tecnología, sino es quién lo preparó, quién lo maneja, la tecnología. Entonces, creo que tanto por una visión extremamente optimista, cuanto por otra visión extremamente pesimista, existen algunos mitos y existen algunas ideas que las grandes empresas, la prensa y una visión menos crítica nos intenta hacer creer con relación a digitalización, que me parece que es muy importante reconstruirlo, reinterpretarlo y también poder deshacer cuando sea un mito. Entonces, quería profundizar en algunos puntos que me parecen interesantes y también les comento que voy a compartir con IRE cuando termine este PowerPoint para que también ustedes puedan tener este material y utilizarlo, este material, sin ningún problema. Esto es la única es la única lámina que está en inglés porque no podía traducir las imágenes, pero siempre se habló mucho en la revolución digital. Entonces, la cuarta revolución industrial o la revolución digital que está ocurriendo y este término de revolución digital, de cuarta revolución industrial, son ideas que intentan poner que estamos, que es algo disruptivo, que es algo que está cambiando el orden social, que es algo que sí, es una revolución. Este es el concepto que la prensa y estas grandes empresas intentan poner con relación a este tema. pero por una mirada más crítica, en la realidad no podemos llamar eso de una revolución digital, porque para una revolución digital sería necesaria una revolución social con un cambio de orden social para ahí sí llegar a una revolución tecnológica. Entonces, las revoluciones son procesos de quiebra estructural de orden social y la revolución digital nada más que es un avance en las tecnologías de las grandes empresas. Entonces, no tuvo ningún cambio del orden social, no tuvo ningún cambio de la estructura del orden social. Entonces, es claro que conceptualmente la idea de revolución digital es falsa, que la revolución digital es una falsa idea, es una falsa promesa y que la revolución digital nada más sería que las big tech, que las grandes empresas como Google, Amazon, Facebook, consolidando a su status quo y que las verdaderas revoluciones son lideradas por representantes de comunidades, por representantes del pueblo, por personas de verdad, no por grandes empresas y que eso, las revoluciones son lideradas por comunidades, personas como los sindicatos y en ese sentido es claro que no estamos viviendo una revolución digital, estamos viviendo una profundización de la digitalización y que para convertirse en una revolución digital es necesario que las personas se aproprien de esas herramientas y que a partir de esa apropiación de las personas de esas herramientas se producen cambios en el orden social y eso aún estamos muy lejos de pasar entonces una revolución digital es una idea falsa que es generada por las grandes empresas para generar la idea de que estamos viviendo una era disruptiva con más oportunidades con cambios estructurales donde solamente estamos viendo la profundización de la digitalización la profundización del trabajo precario la profundización del desempleo no ninguna revolución ni en ningún sentido entonces todo eso empieza esta idea de la digitalización quería empezar con esto es la idea de la digitalización empieza con la idea de que estamos viviendo una revolución algo disruptivo algo fuerte algo increíble pero en la realidad nada de esto es verdad es solo una idea ficcional para pensarnos ah que bien son esas grandes empresas que bien son esas herramientas pero en la realidad nada de esto es por ninguna definición una revolución digital y ahí al entrar un poco en los principales mitos que que estos que estas grandes empresas que estas personas del medio corporativo siempre muchas veces repiten con relación a la digitalización la primera es que todas las voces serían escuchadas como entonces todos somos iguales todos podemos comentar todos somos escuchados por la gerencia todos somos parte de esas tecnologías con la realidad son muy pocas las organizaciones que hablan de sobre digitalización desde nuestra perspectiva casi todos comentan la digitalización desde una perspectiva financiera capitalista desde la mirada de los softwares de las de las empresas de los estados pero muy pocos se hablan de los trabajadores y cuando hablan de los trabajadores los trabajadores son el objeto del estudio no son los dueños de su propio futuro entonces hay mucha poca producción hay mucha poca representatividad hay mucha poca participación de movimientos sociales del movimiento sindical de las personas que representan organizaciones sociales dentro de las discusiones de los estudios de los debates sobre la digitalización entonces en ese sentido los trabajadores son vistos como números en estudios como están perdiendo sus empleos la perspectiva que los trabajadores pierden no sé cuántos millones de puestos de trabajo hasta 2050 pero nunca son los trabajadores haciendo conduciendo esas investigaciones nunca son los trabajadores conduciendo las discusiones de por qué entonces vamos a perder tantos empleos no somos solo el objeto del estudio para que académicos y multinacionales puedan mirar y hablar uy qué complicado está para los trabajadores pero no somos los agentes de nuestro propio futuro sino el objeto del estudio pero muchas veces nos hacen creer que en el mundo digital todas las voces son escuchadas porque tú puedes a tuitear lo que tú quieras pero el impacto que esto va a tener es muy distinto de claro de que la narrativa de las grandes empresas y de los de los agentes más importantes de la digitalización la otra idea es de que los robots están llegando y como una forma de determinismo digital es como si fuera una vía de dirección única entonces es como hablar que todas las tecnologías son buenas todas las tecnologías son necesarias todas las tecnologías son deseadas y por eso no hay opción sino aceptar las tecnologías como ¿por qué tú no vas a aceptar las tecnologías? ellas son buenas ellas son necesarias todas todas las quieren entonces sería como cada vez más vamos a perder nuestro espacio como si fuera un determinismo digital entonces todo año va a crecer los robots va a crecer el grado de digitalización va a crecer el desempleo de los seres humanos por eso y no hay salida no hay plan B no hay políticas que lo cambien es algo natural tan natural como caminar hacia adelante entonces esa idea de determinismo digital es muy es muy intrínseca a toda esa idea de la de la digitalización como algo como un fenómeno un hecho que no tiene salida cuando en la realidad todo eso se puede hacer discutido todo eso es una cuestión de de política no es una cuestión de la naturaleza del planeta sino es una es un debate político pero esta idea de determinismo digital que es un camino sin regreso y que todas las tecnologías son buenas necesarias y deseadas es una idea muy fuerte cuando en la realidad son procesos que van y ven que tienen sus distinciones tienen sus coyunturas tienen sus actores tienen sus aspectos positivos y negativos no son solamente necesarios buenos y deseados entonces esta idea contra la idea del determinismo digital también me parece muy importante un otro punto que es clásico que siempre siempre regresa es la cuestión de que la tecnología aumenta la productividad y la eficiencia entonces ah tú no quieres la tecnología entonces porque tú eres arcaico antiguo es que la tecnología siempre va a mejorar la productividad y la eficiencia y dentro de este argumento clásico argumento capitalista liberal creo que hay dos puntos importantes el primer está en la imagen que es un hecho de que la productividad laboral en los países desarrollados que son los países más digitalizados ha disminuido con las nuevas tecnologías entonces es un hecho que la OCDE que habla no soy yo que estoy hablando la OCDE habla que es mentira que la tecnología digital aumenta la productividad y la eficiencia los datos no demuestran eso por lo contrario no demuestran eso y entonces es que disminuye la productividad no no es que disminuye necesariamente pero tampoco aumenta la productividad necesariamente depende depende de cómo se emplea de dónde se emplea de quién lo maneja no es algo natural que con la tecnología se aumenta la productividad y la eficiencia los datos demuestran el revés y además de eso hay que preguntarles eficiente en qué eficiente para qué a qué coste medioambiental social y sanitario son preguntas importantes porque la eficiencia no quiere decir nada tiene que saber eficiente desde qué punto de vista pero si vas a si vas a buscar los datos de la OCDE tú puedes ver que según la OCDE la productividad y eficiencia viene disminuyendo mientras la digitalización aumenta entonces es un mito es una mentira que la tecnología aumenta la productividad un otro punto que para nosotros también aparece es que se habla que sólo las ciencias exactas sólo la matemática la tecnología la ingeniería que sería importante y también y contra la idea de que las humanidades los estudios de política los estudios de ciencias humanas sería algo muy poco importante para este medio digital como si fuera sólo bueno si tú sabes historia no puedes manejar una tecnología para ser útil tú tienes que saber matemática ingeniería o tecnología y ahí tiene dos ideas muy equivocadas la primera idea es que saca lo político de la tecnología como si la gente no pudiera pensar sobre sólo ejecutar las acciones y eso es un absurdo es claro que la complejidad es positiva para cualquier medio laboral para cualquier medio político para cualquier medio familiar la complejidad de tareas la complejidad la distinción la diversidad de ideas es fundamental y además de eso mientras los empresarios y los empleadores muchas veces dicen que sólo lo importante es tecnologías matemáticas ingeniería nunca dicen cómo van a pagar la formación continua de los trabajadores nunca dicen cómo van a profundizar y a invertir en la formación de los trabajadores para que puedan manejar esas tecnologías entonces se crea esta idea de que sólo las ciencias exactas son importantes las humanas no son importantes y además de devaluar nuestro trabajo nadie pregunta cómo que van a apoyar nuestra formación en esos temas que ellos dicen ser tan importantes entonces una idea relacionada con la formación laboral que sólo las ciencias exactas serían importantes lo que es claramente un absurdo de idea que no debemos replicar por nada y debemos contestar otro punto que tiene bastante que ver con nuestro trabajo de ISP sobre trabajos del cuidado sobre género y que también vamos a discutir en la próxima sesión con Giorgio que es exactamente este punto que es un mito también de que el teletrabajo o el trabajo híbrido es el futuro de hecho para algunas personas es el futuro para algunas personas ya es el presente pero el teletrabajo es una herramienta para trabajadores que tienen una condición social un poco mejor no son para todos en América Latina es una pequeña parte de los trabajadores que tienen la capacidad la disponibilidad las herramientas para hacer el teletrabajo entonces el primer punto es una cuestión social en nuestra región entonces es importante pero además es importante mirar para todos los trabajadores que no tienen el derecho al teletrabajo y además de eso está aumentando muy fuertemente la vigilancia y el control de los empleados desde sus casas y como ustedes pueden ver la idea de que el teletrabajo es el futuro es una idea sexista también es una idea que no considera las inequidades de género que no considera los trabajos del cuidado que no considera cómo financiar entonces una mejor capacidad del estado por ejemplo para poder apoyar las familias con sus niños en sus casas entonces cómo que una madre va a trabajar desde su casa sin tener un hogar para dejar sus hijos trabajando desde su casa por toda su vida eso es una idea que es es elitista como lo comenté es una cuestión financiera en nuestra región es sexista porque no considera las necesidades de las mujeres en especial que tienen la mayor carga del trabajo de cuidado y muchas veces no se debate el aumento de la vigilancia el aumento del control el aumento de la jornada laboral y la pérdida de derechos y la pérdida de calidad de vida entonces es un paradojo pero aunque sean los más los más acaudalados que tienen la capacidad de hacer trabajo desde su casa muchas veces hacer trabajo desde su casa reduce los niveles del trabajo y empeora las condiciones laborales entonces es un paradojo pero todo apunta para una deterioración de las condiciones laborales y pensar que el teletrabajo o el trabajo híbrido es el futuro es a dimitir en muchos aspectos que mucha gente sin capacidad financiera estará aislada de esto y que nosotros vamos a aceptar el aumento de la vigilancia del control y de las horas de la jornada de trabajo entonces es mucho más complejo que solo aceptar en un determinismo digital que esto es el futuro y es el único camino entonces no es no es no reconocer la importancia es muy importante estamos trabajando mucho como ISP pero que no es la única el único camino y ni siquiera va a ser la realidad para la mayoría de los trabajadores por el contrario otro punto que es muy importante para nosotros esa idea de que la tercerización es inevitable y que eso crece mucho con también con esa cuestión digital porque viene de esta idea de que el sector privado es más productivo y tiene más recursos que el sector público y que y que con eso el sector privado debería manejar algunos aspectos de la gestión pública y además de eso un punto que es importante es que no hay muchas obligaciones de que cuando el sector público contrata a una empresa privada para manejar datos no hay ninguna confianza no hay ningún contrato de que esos datos públicos deben quedarse con el público entonces cuando hablamos de la tercerización en este aspecto hablamos de esta idea de que el privado es más capaz es más dotado de recursos que el público que es una mentira y además de esto cuando tercerizamos estamos poniendo el manejo de datos públicos en la mano de agentes privados y eso como yo puse al inicio datos significa dinero datos significa poder con datos tú puedes diseñar aplicaciones tú puedes diseñar políticas públicas y si nosotros estamos tercerizando el servicio público para que empresas manejen esos datos estamos entregando todo este poder todo este dinero toda esta capacidad de diseñar políticas públicas a una empresa que no tiene ningún compromiso con una utilización pública de esta información entonces cuando hablemos que la tercerización es muy mala para los trabajadores es claro nosotros defendimos esto hace tiempo en contra de la tercerización pero también es un tipo de captura corporativa por parte de las multinacionales porque ellas las empresas que manejan esos datos públicos concentran poder concentran información y así saca del estado plata y capacidad de actuación entonces perdimos por el lado de los servicios públicos de calidad perdimos por el lado de la captura corporativa y perdimos por el lado del trabajo decente ya que sabemos los problemas laborales de la tercerización otro punto que también es clásico por así decir este de que la gerencia o la dirección de la empresa comprende todo lo que pasa con relación a digitalización lo que suele ser una mentira porque es toda la cuestión de los datos de los algoritmos de los impactos de los trabajadores son cuestiones de cierta manera nuevas para el mundo del trabajo incluso para los empleadores y para la gerencia entonces la gerencia muchas veces no comprenden las propias tecnologías que ellos utilizan y los impactos de esas tecnologías que ellos utilizan y al mismo tiempo ellos no aceptan que los sindicatos y los trabajadores quieran ser parte de la discusión sobre las nuevas tecnologías entonces se sorprenden cuando algún sindicato quiere discutir la implementación de una nueva tecnología entonces por un lado ellos no entienden toda la complejidad que involucra la cuestión de la digitalización y por el otro lado no están abiertos para la participación de los sindicatos en esos procesos entonces es una muchas veces la gerencia la dirección de estas empresas tiene una postura poco muy rígida poco flexible de que no logra no quiere comprender que que tecnologías están implementando y tampoco quieren abrir la oportunidad de los sindicatos y de los trabajadores poder opinar o participar de los procesos de decisión de estas nuevas tecnologías otro punto es de que la digitalización crea más empleos de que destruye que esto es un debate acalorado que existe pero los datos que tenemos recién están demostrando a nivel global toda la cuestión del desempleo estructural y que en América Latina está perdiendo mucho más empleos do que el promedio global que estamos en una cuestión de desempleo mucho más acelerada que el promedio global y que las mujeres están perdiendo más sus empleos y que el sector informal está creciendo mucho más que el sector formal entonces a los defensores de la digitalización comentan que se crea más empleos do que se destruye pero los datos y la realidad demuestran el revés que se crea menos empleo y se destruye mucho más empleos y eso de nuevo no es que la culpa no es de la pantalla la culpa no es de la aplicación exacta pero la culpa es de la gobernanza de esas aplicaciones la culpa es de quién lo produce esas aplicaciones quién lo regula esas aplicaciones quién regula las reglamentaciones laborales en los países entonces no es culpa de la tecnología pero es culpa de la política de las personas que no no protegeron los empleos no no quisieron comprender las tecnologías no hay reglamentación alguna para eso entonces el proceso ocurre de la manera más cómoda para los empresarios que es destruyendo los empleos y creando empleos informales y no empleos formales porque es mucho más barato entonces es muy claro que se crea mucho menos empleo y que se destruye mucho más empleos y esto es una coyuntura estructural global y que en nuestra región es demasiado claro y por último y por último que creo que resume todo es el mito de que las decisiones digitales serían más justas que las decisiones humanas porque las decisiones digitales serían algo matemático serían algo sin imparcial cuando en la realidad la definición de un algoritmo es un paso un procedimiento paso a paso para resolver un problema o realizar un fin pero quien lo hace el procedimiento es una persona entonces no se puede distinguir tanto una decisión de una persona desde una decisión digital porque quien opera la decisión digital es una persona entonces no podemos decir distinguir tanto esas dos cosas porque es una idea muy ingenua de pensar que la máquina es imparcial y que la máquina no tiene ninguna interferencia del ser humano entonces esto está bastante equivocado porque las decisiones digitales son reflejo de las decisiones humanas entonces están abiertas a los mismos riesgos a los mismos problemas a las mismas falsas ideas y malas percepciones de los seres humanos lo que es más importante es comprender quién ha generado el algoritmo entonces quién ha fabricado el sistema quién ha recogido los datos quién sirve el sistema a quién perjudica potencialmente y un ejemplo que me parece importante es comentar de cómo un algoritmo puedes manejar una contratación de una empresa por ejemplo tú quieres un algoritmo para contratar un nuevo empleado entonces el objetivo del algoritmo es contratar el mejor empleado tú no sabes quién es pero tú tienes que decir el algoritmo entonces cuáles son las cualidades de un empleado que va a ser el mejor empleado en las opciones y el algoritmo es un un criterio matemático que no tiene sentimientos que va a obedecer lo que lo ser humano ha pedido a él entonces el ser humano quiere el mejor empleado para contratarnos y el algoritmo dale está bien vamos a hacerlo y entonces cuáles son las mejores calidades tú puedes querer alguien que sea que sea alto que sea bajo que sea flaco que sea gordo pero eso no son características importantes para un mejor empleado entonces cuáles son las características importantes para un mejor empleado es no tener familia porque ahí puedes dedicar más tiempo al trabajo no tener hijo porque si tienes hijo va a quedar fatigado al trabajo va a llegar más tarde porque tiene que dejar su hijo a la escuela si es una si si es una mujer de 30 años que no tiene hijo pueden pensar bueno pero puede ser buena pero va que quiere tener un hijo en pocos años vamos a perder la vamos a perder la eficiencia vamos a perder la productividad entonces ¿por qué vamos a llamar una mujer de 30 años? si podemos llamar un hombre de 30 años porque el hombre no va a quedarse embarazado no va a tener una licencia tan larga no va a cuidar del hijo tanto cuanto la mujer entonces el hombre es mejor que la mujer porque la mujer tiene que cuidar de los hijos la mujer suele cuidar de su madre de su padre más que los hombres entonces los hombres van a dedicarse más al trabajo porque tiene más tiempo tiene más disponibilidad por el mundo sexista que vivimos y las mujeres tienen que cuidar de sus hijos ya no pueden vamos a contratar un anciano pero el anciano digita en su computadora mucho más despacio que el joven entonces vamos a llamarle el joven vamos a llamar a alguien que vive en las periferias que tiene que buscar como un bus en un metro y tarda como dos horas para llegar al trabajo y llega al trabajo y está fatigado o a llamar a alguien que vive a dos cuadras del trabajo que puede llegar 100% que no tiene preocupación con el horario no tiene preocupación si llueve no tiene preocupación si hay paros en el medio de camino que siempre va a tener la disponibilidad entonces en los casos de empresas que utilizaron algoritmos para contratar nuevos funcionarios lo que sale es que casi todos los funcionarios contratados son hombres blancos de clase media alta y que no tienen que no tienen familia que no tienen ningún problema de salud que no tienen ningún problema que puede dejar su trabajo más caro o su trabajo menos eficiente entonces cuando tú pones la idea de un algoritmo contratar a alguien él va a buscar quien tiene la disponibilidad de trabajar más y esta persona va a ser siempre un hombre joven porque en la idea del algoritmo la mujer puede quedarse embarazada la mujer por la cuestión del sexismo suele cuidar más de su familia que los hombres las mujeres suelen cocinar para los hijos las mujeres suelen cuidar más de sus padres y madres entonces es claro que el hombre tiene más disponibilidad para poder trabajar en una empresa sin tener tantas distracciones como los otros entonces cuando hablamos de los algoritmos no es la matemática pura de la naturaleza que se encuentra en el aire sino que es la creación de seres humanos que quieren tienen un objetivo final y para llegar a este objetivo final deben construir una serie de operaciones matemáticas que pueden indicarles cuál es la mejor manera de llegar al objetivo final y hoy en día los algoritmos están muy difundidos en todos los aspectos de los recursos humanos de las empresas y de las organizaciones y eso es muy importante para nosotros tener ciencia porque el primer paso es tener ciencia de esto pero cada vez más algoritmos son utilizados en todas las esferas de nuestras vidas laborales políticas y personales y muchas veces no sabemos que son algoritmos que lo hacen y mucho menos cuál es el objetivo del algoritmo quién construyó el algoritmo cuáles están siendo los resultados de esos algoritmos no sabemos no sabemos ni siquiera que existen entonces imagínate cómo son reglados mucho menos entonces hoy en día tenemos algoritmos en la búsqueda y selección de candidatos que fue el ejemplo que yo lo he comentado el control de la pulsación del teclado entonces imagínate si Nayarit por contra de la ISP tiene un día en su casa que está todo el día en un webinar entonces no ha digitado mucho en su teclado porque está mirando el webinar está presentando en el webinar está conduciendo la presentación del webinar y la gerencia de ISP en Europa ve que Nayarit ha pulsado muy poco el teclado en el día de hoy porque estaba en webinar pero ellos solo ven que ha pulsado poco el teclado entonces Nayarit recibe un correo hoy por final de la tarde diciendo mira Nayarit estamos un poco preocupados hoy viernes tú has pulsado poco el teclado será que tú has trabajado será que tú has salido un poco más temprano para beber una cerveza y no has hecho nada entonces es algo que empieza a generar desconfianza a generar vigilancia de todo lo que hacemos porque van a ver que Nayarit no ha pulsado el teclado hoy y que estuvo casi todo el día con su cabra abierta conversando con personas y que no se sabe exactamente el contenido de esto pero saben que no ha contestado tantos correos porque estuvo en otra actividad entonces se empieza a generar desconfianza y generar vigilancia en todos los aspectos de la vida en un contexto donde tenemos más teletrabajo y en un contexto donde al tener más teletrabajo los sistemas de algoritmos en recursos humanos se incrementan mucho se puede hacer también los sistemas de atención al cliente por ejemplo cuando tú llamas a alguna empresa y un robot te contesta y que es una lástima es te fastidia y el algoritmo quiere mejorar quiere mejorar la eficiencia del robot el algoritmo ve que una en cada 100 personas que recibe la llamada contesta el robot entonces está muy baja la tasa de contestación al robot entonces ellos empiezan a cambiar el tono de voz a cambiar las palabras a cambiar la frecuencia a cambiar el acento a cambiar el tiempo de la palabra a cambiar la primera hacer todo el tipo de cambio para ver en cuál formato hay una mayor tasa en que las personas contestan al robot entonces ven que con una voz de mujer con una voz dulce de mujer que habla lo mínimo posible la tasa de contestación del teléfono está más grande entonces el algoritmo ve que este tono de voz es el más apropiado para eso y ahí también te te fastidia como cliente de emite a alguien como trabajador y así seguimos el reconocimiento facial que esto ocurre en mi computadora tiene reconocimiento facial ahora imagínate si mi empleador tiene acceso al reconocimiento facial de mi computadora por ejemplo o se pone un sensor en la oficina para ver a qué horas Gabriel está regresando el almuerzo cuántas veces Gabriel ha ido a tomar un café o al baño o a conversar con el compañero de la próxima mesa y así ver bueno Gabriel está moviéndose mucho en la oficina ha pulsado poco el teclado debemos demitirlo porque no está haciendo su trabajo está conversando con su compañero de la próxima mesa o puede estar conversando sobre el juego de fútbol de ayer o sobre la actividad de mañana que estamos haciendo juntos pero no importa lo que importa es que yo no estoy en mi silla trabajando los datos de localización toda esa cuestión del monitoreo de productividad eficiencia y qué es productividad y eficiencia en muchos trabajos es tener 20 webinars en un día es tener un webinar productivo durante el día es contestar 100 correos es tener una reunión muy importante qué sería es algo es completamente subjetivo en la mayoría de los trabajos entonces son cuestiones también que muchas veces pueden convertirse en argumentos por ejemplo no me gusta Nayarit no quiero demitirla pero no tengo razón viable entonces con todos esos sistemas de vigilancia yo puedo aunque sea un día un día un viernes que ella sale antes o un día que ella no puede trabajar porque está enferma pero no ha comentado entonces se puede convertir al revés yo quiero demitirla no puedo pero con tantos sistemas de vigilancia yo puedo encontrar un argumento que sea mínimamente factible para poder detectar que su productividad ha bajado o que ella no está en su casa o que no estaba en la oficina en este día o que su computadora ha utilizado alguna aplicación que no es de trabajo durante la jornada laboral y con eso yo puedo argumentar Nayarit mira estás despedida y por una justa razón por ejemplo porque luego algoritmo dijo eso dijo que su productividad está baja y productividades bajas significan ser demitida en esa empresa entonces esto me parece que es muy importante comprender esto y saber en nuestros casos dónde se están aplicando algoritmos en nuestros lugares de trabajo porque siempre hay algo aunque sea el correo electrónico aunque sea una aplicación donde tú pones la información de que tú empezó a trabajar en aquel horario pero es muy natural hoy en día de que algunos de esos aspectos existan algoritmos que estén reglamentando las relaciones profesionales en nuestros lugares de trabajo y para proteger los trabajadores entonces nosotros necesitamos saber qué sistemas se están utilizando entonces si existe algo y dónde existen estos sistemas si existen saber a quién pertenecen quién ha desarrollado y qué relaciones contractuales existen porque eso es muy claro cuando tú quieres ver una ley y tú no sabes exactamente sobre por ejemplo tú vas a ver quién ha escrito la ley tú sabes en el caso de Chile si fue Piñera que ha escrito la ley tú ya sabes los objetivos finales los fines de estas leyes porque tú sabes los intereses de quién ha hecho la ley por ejemplo entonces para entender el algoritmo hay que comprender quién está produciendo si es un algoritmo desarrollado por una institución sin fines lucrativos que es aliada de los trabajadores ahí sí puede ser un algoritmo para facilitar algún aspecto de la gerencia digital pero los algoritmos suelen ser desarrollados por Google por Amazon y tú crees que un algoritmo desarrollado por Amazon para monitorearte en su trabajo es un algoritmo que tiene como fin aumentar la eficiencia del trabajador sacándole los derechos o es un algoritmo que está preocupado con sus necesidades personales es claro que un algoritmo de Amazon en el lugar de trabajo va a estar enfocado en disminuir el tiempo de descanso y aumentar la productividad y así reconociendo donde existe y reconociendo quién ha desarrollado ahí sí empieza la parte donde los sindicatos deben presionar para que se escuche la voz y para que escuche los derechos sindicales entonces ok existe un algoritmo acá es esta persona es esta empresa que lo desarrolla ok pero a partir de ahora como sindicatos ese algoritmo dice sobre mí como trabajador dice sobre mí como sindicalista entonces si está hablando y regulamentando mi vida es evidente que mi voz debe ser escuchada en ese proceso entonces yo quería terminar así diciendo que el grande objetivo es que los sindicatos empiecen a ser parte de los procesos porque las tecnologías de nuevo no son ni malas ni buenas por sí solas pero es claro que dentro de este contexto son las grandes empresas son las grandes multinacionales son los intereses financieros que están impulsando reglamentando produciendo estas tecnologías y que los movimientos los sindicatos las personas no solo los sindicatos pero las personas no son partes de este proceso y que estamos ahora en este año principalmente como ISP pusiendo prioridad y enfoque en ese tema de la digitalización es algo que ha empezado este año con más fuerza pero que seguirá muy fuerte a lo largo de los próximos años por el proyecto FES que yo coordino pero también con fuerza también como parte de otros proyectos cada vez más es probable y de nuestro interés que los proyectos dialoguen entre sí y que los proyectos hablen sobre digitalización y entonces vamos a profundizar mucho en las formaciones de nuestro staff las formaciones para nuestras afiliadas la cuestión de evaluar internamente como ISP y especialmente como afiliadas cuáles son los impactos de la digitalización en el trabajo en el trabajo decente en la movilización sindical cuáles son los objetivos y los mayores retos que los sindicatos reconocen para sí mismos con relación a queremos tener más evaluación de impacto porque cada país cada región cada sector laboral también tiene una realidad muy específica y para con eso llegar al objetivo final que es ser parte del proceso tener incidencia política sobre el proceso que tengamos negociaciones colectivas a nivel sindical que incluyen ese tema y incluyen la participación y gobernanza de los trabajadores sobre ese tema participar también de los debates a nivel nacional de las leyes de protección de datos que van a ocurrir en todos los países participar de las discusiones que involucren cualquier tipo de privatización en los servicios públicos que no sean solo necesariamente hablando sobre el trabajo pero también sobre la prestación de los servicios públicos entonces el objetivo final es que los sindicatos sean parte del proceso que los sindicatos incidan sobre los procesos especialmente sobre los procesos que quieren que regulen las relaciones laborales y sindicales directamente es obvio pero que también conviertan en actores nacionales de relevancia en las discusiones de protección de datos de digitalización de servicios públicos a nivel nacional porque si ellos reglamentan nuestras vidas y nuestras relaciones sociales con todo es evidente que debemos tener el interés la capacidad y el derecho de incidir y participar de esas discusiones yo creo que hablé casi una hora perdóname y muchas gracias gracias a ti Gabriel por habernos entregado estos conocimientos creo que parte de nuestra labor como organizaciones sindicales es justamente advertir sobre estos cambios cuando vienen creemos que si nos anticipamos y podemos leer lo que está pasando incluso analizar el escenario en el que estamos será la única manera que tengamos como organización para empezar a transformar esa realidad que nos ejemplifica en contra de los derechos de los trabajadores y poder anticiparnos y generar acciones concretas para hacer frente a aquello así que te doy las gracias Gabriel por tu excelente presentación dicho esto voy a contarles de qué se va a tratar este trabajo de grupo este es un trabajo de grupo basado en el tema principal de hoy que es la digitalización en el sector público desde una mirada sindical todos los materiales que aquí se están entregando vamos a mandarlos a los participantes a través del correo electrónico para los que están preguntando no se preocupen de aquello primero que nada igual que la semana pasada esta vez nos vamos a dividir en tres grupos el sistema automáticamente hablando de digitalización el sistema automáticamente les va a ustedes a derivar a un grupo son tres los que vamos a conformar cuando estén en este trabajo de grupo van a responder una pregunta cada grupo va a responder una sola pregunta tendremos para eso 20 minutos la idea de este trabajo es profundizar los contenidos que nos ha expuesto tan claramente Gabriel el grupo deberá elegir quién expone las conclusiones de este grupo entonces yo les recomendaría organizarse primero respecto a aquello y vamos a utilizar una metodología que es la metodología de Jamba que la hemos utilizado en otras oportunidades también y que se las presento a continuación esta es la metodología ustedes ven que arriba de la pantalla hay unos paneles que van indicándole a ustedes la pregunta para cada uno de los grupos el grupo número uno va a hablar y se va a referir a un ejemplo en su país de transformación digital impulsado en algún servicio público va a ser un listado luego que nos comente qué servicios públicos está en su país digitalizándose un pequeño listado de aspectos positivos y negativos de esta transformación digital tanto para los usuarios como para los trabajadores el grupo número dos va a contestar la siguiente pregunta qué impacto puede tener la transformación digital en los trabajadores del sector público y de eso Gabriel habló latamente y la tercera pregunta es cuán preparados están los trabajadores y los sindicatos para enfrentar la transformación digital en el sector público y cómo jóvenes piensen qué estrategia deberían impulsar las organizaciones sindicales ante el cambio inminente de la digitalización en el sector público que como dijo Gabriel no es algo nuevo pero sin embargo la pandemia adelantó y hizo de esta temática algo urgente de tratar también en el seno de las organizaciones sindicales entonces son tres preguntas el grupo número uno contesta la uno el grupo número dos la dos y el grupo número tres la número tres cómo vamos a organizarnos o cómo vamos a contestarla en mi pantalla en el lado izquierdo yo tengo una serie de botoncito acá vamos a utilizar la herramienta del post-it si ustedes aprietan el post-it para los que están trabajando desde un computador ustedes pueden anotar cosas en este post-it la idea es que anoten frases llamados que anoten cosas más sintéticas no una cosa larga porque el sistema no lo permita que cuando ustedes pongan guardar aparezcan estos post-it en su pantalla de esa manera de manera que la persona que exponga del grupo tenga claridad cuáles fueron las principales ideas que se virtieron en la discusión de su respectivo trabajo de grupo ok dicho esto entonces pregunto si alguien tiene alguna duda al respecto voy a colgar el link en el chat de este trabajo de grupo ustedes pueden abrirlo desde su computador para poder trabajar este es un chat este es un trabajo compartido es decir la persona que abra este link va a poder también mirar lo que está haciendo el resto de los grupos yo les recomendaría concentrarse solo en la pregunta que les corresponde ok entonces a través de este link ya pueden ingresar ustedes a las preguntas ya pueden ir revisándolas sería ideal que se metieran antes al link antes de ser designado a un grupo determinado porque después ya no van a tener el link a disposición tan fácilmente ya veo que varios están metiendo al link del trabajo de grupo así que yo te pediría Álvaro que por favor nos mandaras al grupo correspondiente así que nos vemos en un momentito más bien ¿cómo les fue? bien mal más o menos muy bien muy bien el tiempo fue corto fue suficiente no alcanzamos poco tiempo no alcanzamos a preguntarnos por la familia solo nos abocamos al trabajo no alcanzamos a hacer la previa que hacemos los latinos ¿no? de preguntar ¿cómo estamos? ¿cómo está tu familia? después de que nada de eso solo al trabajo bien entonces vamos a exponer las conclusiones del grupo si a ustedes les parece voy a compartir la pantalla déjame déjame compartir esta pantalla del grupo número uno que es donde estuve yo en este momento y va a compartirnos y va el compañero de Guatemala listo compañero no sé si ves todas las diapos la verdad es que ahora se me hace un poco difícil pero si gustan me va a enseñar más a lo que platicamos en el grupo los ejemplos que pudimos ver nosotros buenos bueno primero que nada buenos días mi nombre es José Alejandro Ruiz de Guatemala pertenezco de la Federación de la Federación de Transporte de Quimino de este país bueno nosotros con el grupo uno gracias a la ayuda de Nayarit que nos fue una facilitadora en el sentido de organizar nuestras ideas y nosotros aquí en el grupo pudimos ver demasiados ejemplos la verdad en donde los aspectos tanto positivos como negativos les voy a leer la pregunta o lo que nos tocó en el grupo número uno es refiriéndose a un ejemplo en su país de transformación digital impulsado por algún servicio público haga un listado de aspectos positivos y negativos de esa transformación tanto de los usuarios como de los trabajadores entonces aquí nosotros en el grupo vimos demasiados ejemplos la verdad en diferentes países como puede ser Honduras Chile Guatemala Argentina y algunos otros países como Uruguay o algún otro país que se me haya escapado Paraguay Paraguay disculpa muchas gracias donde vimos que la verdad es que nosotros como servicios públicos tal vez no estamos tan listos al ver que se presentan demasiadas desigualdades o sea la verdad es que nosotros creo que pudimos ver que la verdad es que encontramos muchos más aspectos negativos que los aspectos positivos al final pienso desde un punto de vista en donde nosotros tenemos que ser estar más presentes nosotros pudimos ver un ejemplo de que digamos los pactos colectivos no están contemplados muchas veces el teletrabajo propiamente tenemos que nosotros ser un poco más incidentes en ver cómo se protegen a los trabajadores más vulnerables porque la verdad es que se presentan muchas desigualdades desigualdades a las que nosotros no estamos listos desigualdades a las que nosotros tenemos que hacer frente desigualdades a las que nosotros tenemos que estar presentes para que no se vuelvan a cometer al final es verdad que muchas veces la transformación digital se impulsa la verdad hacia una mejora pero también como vimos en la exposición el día de hoy no siempre es así y cuando no es así se presentan estas desigualdades entonces pues para ir ya concluyendo hay aspectos positivos y hay aspectos negativos pero la verdad es de que nosotros tenemos que estar presentes hacer un acto de presencia o estar contemplando una solución para los aspectos negativos que ya se presentan hoy en día e ir más adelante y contemplar los aspectos futuros que se pudieran presentar en los aspectos negativos para darles una solución excelente excelente José si algún compañero del grupo de José quisiera complementar la exposición de José prenda su micrófono y simplemente hable porque no lo estoy viendo donde tengo compartida la pantalla ¿alguien quiere mencionar algo? adicional bueno yo como estuve en este grupo solo señalar en forma general que todos los países que estuvieron Honduras Argentina Uruguay Paraguay Guatemala han experimentado en sus servicios públicos transformaciones digitales unas más que otras por ejemplo había un caso de una compañera del Poder Judicial de Chile que decía que hoy día está el expediente digital puesto en marcha en su sector esto ha permitido que los casos los procesos judiciales que son tan engorrosos hoy día los usuarios puedan acceder a ellos a través de la plataforma del Poder Judicial eso ha sido positivo para los usuarios porque están contentos porque tienen mayor acceso mayor transparencia a la información decía ella pero también un poco negativo para los propios empleados judiciales que han debido enfrentar una mayor carga laboral de este proceso eso se repite en la mayoría de los servicios la gente está más contenta porque siente que tiene más información pero por otro lado hay falta de capacitación también para los propios trabajadores para inmiscuirse en nuestros nuevos procesos el caso que hizo Paraguay no es menor porque ellos tienen la electricidad estatal por lo tanto la ANDE que es la empresa nacional de energía si bien está experimentando la transformación digital hace poco los usuarios pueden ver sus cuentas y pagar la cuenta de la luz a través de la plataforma se hizo sin considerar por ejemplo que Paraguay es uno de los países que está más atrasado en términos de gobierno electrónico de la región hay poco acceso al internet en Paraguay entonces ¿qué es lo que ha significado esto para los usuarios? que muchos usuarios se han visto perjudicados porque les cortan la luz por el no pago de cuentas que antes podían hacer físicamente en las dependencias de ANDE que ahora tienen que hacer electrónicamente y que no pueden porque no tienen acceso porque hay una brecha digital importante para los usuarios del sistema y que el gobierno cuando implementó esto no lo consideró del todo en el caso de por ejemplo que lo mencionaba también Francisca y Nanu claro la pandemia adelantó las nuevas maneras de que tanto la educación pública básica como la educación universitaria están llevando a cabo los procesos formativos la brecha digital es algo que es transversal para todos los sectores y la brecha digital no solo en acceso sino que también en capacitación los adultos mayores obviamente se ven perjudicados porque muchos viven solos no hay nadie que los ayude a poder generar o hacer su trámite vía internet y la pandemia obviamente lo agudizó porque esto del confinamiento evitaba que la gente saliera y ellos tenían menos ayuda al respecto ese fue como el resumen complementando lo que muy bien expuso José sobre que ningún contrato colectivo consideró esta nueva forma de trabajo de esta nueva modalidad por lo tanto aún no se ajustan mucho de los contratos colectivos y los trabajadores se ven perjudicados al respecto muy bien grupo número dos qué impacto puede tener la transformación digital en los trabajadores del sector público quién va a exponer acá Joao Joao Guillermo tú vas a exponer Joao ok acuérdense que tenemos interpretación para que busquen el globito al final de su pantalla listo Joao Bom dia bom dia a todos e todas boa tarde ao pessoal aqui do Brasil tirando um pouco da barreira que a gente está da fala da linguagem a gente conseguiu até conversar um pouquinho sobre isso e é inegável que a gente tem melhorias tem muitas melhorias nesse nessa digitalização e nessa transformação digital mas muito também de dificuldades principalmente quando a gente precisa dos equipamentos daqueles equipamentos necessários eles estão precários não tem dinheiro não tem investimento para isso e muitas vezes não tem treinamento para utilização desses serviços então é onde a gente acaba chegando e batendo de frente com o sistema por outro lado temos a simplificação de alguns processos de trabalho e assim como pode ajudar também os funcionários também pode modificar e eliminar até algumas tarefas o que implica na mudança para os postos de trabalho e até mesmo a demissão de alguns desses trabalhadores então a gente também tem esse outro lado então a gente tem sempre dois lados dessa mesma moeda e sempre que existir uma constante atualização do trabalhador como do sistema vem melhorar os processos e a qualidade do trabalho isso daí a gente não tem como discutir com isso realmente é muito rápido aqui no Brasil por exemplo tem a digitalização dos 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 serviços por exemplo com relação à saúde eu trabalho no hospital aqui no interior de São Paulo em Ribeirão Preto e já tem algumas empresas e até mesmo serviço público tentando interligar as redes para que todos tenham acesso então o médico que está aqui eu posso estar em outro estado em outra cidade e ele utilizar o mesmo exame que eu fiz aqui na cidade então não precisa refazer e assim gerar mais trabalho também um problema maior aí também foi até um caso que o Carlos nos falou aqui com relação à segurança pública é que quando há um problema com esses processos a gente fica também sem essa essa atualização sem esse serviço cai a rede por exemplo a gente não tem acesso a nada então aí fica sem trabalho a pessoa não consegue fazer nada muito com o setor bancário tem isso daí também e o servidor não tem como fazer nada nesse caso é um sistema então o suporte de TI às vezes tem que correr atrás para poder fazer essa solução do problema e outro problema que a gente teve também aqui segundo o Carlos também a gente até lembra disso é que vazaram muitas muitos dados tanto de trabalhadores quanto de presos né do pessoal do sistema penitenciário e com isso tivemos até um problema maior aí que foram a morte de 65 trabalhadores pessoas entre policiais militares civis aquele pessoal os carcereiros né que trabalham no sistema penitenciário no ano de 2006 então também vaza o sistema essa é uma parte negativa que a gente também tem que ter com a segurança dos dados também como o Gabriel tinha falado com relação aos dados também que são a parte mais valiosa nesse momento né tem um caso também da Nicarágua que as instituições governamentais apontam para a automatização dos processos sistemas a fim de facilitar o manejo da informação e o serviço dos usuários então se a gente consegue realmente fazer implementar um serviço de qualidade também na digital né digitalmente a gente também consegue melhorar a nossa vida tanto os trabalhadores quanto dos usuários do serviço público então tudo isso passa com relação a isso obrigado e desculpa a nervosismo muito obrigado excelente João tua síntese tua conclusão muito rica o que compartilham dentro de teu grupo porque as coisas que antecipam e que podem contarnos respecto a as coisas positivas e negativas também podem servir as organizações sindicales para poder antecipar acciones falando de acciones passamos ao grupo número 3 para que nos cuenten as conclusões da pergunta cuão preparados estão os trabalhadores e os sindicatos para enfrentar a transformação digital no sector público e como jovens que estratégia deveriam impulsar as organizações sindicales ante o cambio inminente da digitalização no sector público quem expõe vou expõe eu neyorete Jorge ok trabajamos principalmente com companheiros e companheiras de Nicaragua assim que algumas coisas que talvez se repita no grupo anterior respecto a cuão preparados estão os trabalhadores e os sindicatos estão em processo de aprendizagem avançando no contexto da pandemia que modificou a forma de trabalhar e isto traiu vantajas e desventajas en Nicaragua efectivamente havia uma modernização de serviços estatais havia capacidade dos funcionários wifi gratuitos e participação dos sindicatos com o governo isto há uma linha directa de comunicação no governo municipalidades e sindicatos hai dificuldades Jorge disculpa que te interrumpa mas lento para a tradução estás deixando locas a las pobres intérpretes que não te estão entendendo nada as pobres me acabo de percatar de tudo me acabo de percatar disculpe está bem vale bueno os trabalhadores e sindicatos estão em processo de aprendizagem avançando no contexto da pandemia que ha modificado efectivamente a forma de trabalhar do Estado isto ha traído ventajas e desventajas já no caso de Nicaragua efectivamente ha existido una modernización de los servicios estatales con capacitación a los funcionarios acceso de wifi gratuito participación de los sindicatos con el gobierno ha habido una educación del trabajo digital ha habido una línea directa de comunicación entre el gobierno los municipios y los sindicatos se ha hablado del tema de la brecha digital ha habido resistencia de los mayores de 40 años sin embargo los sindicatos de las municipalidades han contribuido en la nivelación de los conocimientos además los jóvenes que son nativos digitales han colaborado en la socialización y educación a los mayores del uso de las plataformas digitales o sea la preparación es continua está preparándose los sindicatos y los trabajadores porque se han visto obligados por la pandemia ya la pandemia aceleró este proceso desde el punto de vista de la estrategia que deberían impulsar las organizaciones sindicales con este cambio que ya es inminente y que no no tiene retorno primero estar como sindicatos presentes monitoreando y presionando a los legisladores cuando se toquen los temas de protección de datos leyes de protección de datos y de digitalización de los servicios del estado verificando que efectivamente las legislaciones se homologuen a las que tiene la Unión Europea y que no hagan legislaciones acomodaticias a los poderes fácticos de cada país hay que luchar salvaguardar los derechos de los trabajadores públicos evitando a su vez que las empresas privadas o que los privados en general asuman las labores que se han visto mermadas durante la pandemia evitando la minimización del estado el ejemplo que yo no alcancé a dar en el grupo es el tema de salud que nosotros en Chile después de la pandemia tenemos mucha lista de espera acumulada muchas muchas estaciones que se dejaron de realizar y que es lo que está apuntando este gobierno que ojalá no pase de este año que así va a ser está apuntando a financiar a las clínicas privadas para que colaboren con reducir las listas de espera en lugar de potenciar a los servicios públicos entonces la estrategia es estar presente en las legislaciones presionando y verificar que efectivamente los derechos de los trabajadores se estén defendiendo permanentemente monitoreando y evitando que los privados se apropien de las labores del estado esto último lo agregué yo al final porque no alcanzamos a conversarlo ya así que si mis compañeros quieren agregar algo más muchas gracias Jorge porque pones un punto que es esencial que lo decíamos al principio este peligro y esta amenaza inminente que también tienen los servicios públicos del descontrol de la alianza público-privada que los privados cuando quieran inviscuirse en el estado terminen lucrando con la tecnología que nos proporcionan y donde el estado empieza a perder su poder y por cierto también las y los trabajadores así que muchas gracias por tu exposición gracias en general al trabajo fue muy productivo nos nutre lo que ustedes acaban de exponer para seguir trabajando como internacional de servicios públicos en nuevas estrategias sindicales poder construir también manuales y guías que les sirvan a las organizaciones sindicales para enfrentar esto que parecía del futuro pero que adelantó completamente la pandemia quiero dejarles a Cedric para que haga una devolución de los trabajos de grupos antes de empezar a cerrar y que nos saquemos la foto así que por favor no se vaya nadie Cedric si muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y todas para el buen trabajo de grupo y la rendición de las discusiones para los de los compañeros sí lo que lo que tomo de esas discusiones es realmente como le he dicho que cada país está está tocado por ese tema que todos los participantes han conocido un cambio debido a la transformación digital en su país en sus servicios públicos en su trabajo en su manera de de comunicar de interactuar con con todos y todas lo que pasa es que con ese cambio como lo ha dicho también Gabriel hay esperanzas hay hay cosas positivas que queremos tomar con eso pero también hay muchos riesgos con eso riesgos de de la propiedad de los datos de también de la pérdida de control la pérdida de sencillo en su trabajo y y es parte de de prueba como fue dicho en los grupos se puede ver que el negativo supera en muchos casos el el positivo y eso es es un de los problemas que nos hacen las promesas que la tecnología es algo positivo sin debate aunque vemos que los los puntos negativos superan el el positivo y el problema es la velocidad de ese cambio el ritmo del cambio que es demasiado rápido para la legislación como lo hemos visto que la las leyes son muy muy viejas para proteger o para responder a los desafíos de de ese cambio también para los trabajadores las trabajadoras que que necesitan la capacitación para poder adaptarse al cambio y que es un proceso como se fue dicho también que se se continúa entonces después de haber de fue de haber estado capacitado tienes que seguir mantener sus capacidades en ese sencillo y y también la pérdida de de control o el el ataque del del privado sobre eso que usen eso para ganar sobre el 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 público perdón de la minimización del estado y también el tema que el el vacío que que hay todos los temas que no son discutidos de manera democrática son explotados por el privado y creo que el punto que quiero poner y destacar de eso es lo que ha dicho Gabriel y que fue un poco recordado en los grupos tenemos que ser parte del proceso de la discusión de de qué hacemos con ese cambio de cómo planteamos ese ese cómo lo planificamos cómo construimos la sociedad de mañana pero de manera de antemano como anticipamos ese cambio aunque hoy día hay los cambios intentamos de corregir un poco los problemas que que sacan de de esos cambios que no son controlados y son hechos por el privado en mayoría y y que no hay ningún debate democrático abierto y entonces creo que es el importante que tenemos que hacer de de luchar o de de tocar a las puertas para ser parte del proceso desde el principio de poder decir que como como trabajadores pero también como ciudadanos como usuarios del servicio público tenemos que que dar nuestra palabra sobre ese 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 debate entonces es solo lo que que tomo de esas discusiones muchas gracias a a todos a todos los grupos y en particular a Gabriel para su buena presentación y avanzamos muchas gracias Cedric por tu devolución finalmente quiero plantearles algunos aspectos que plantea la ISP sobre la digitalización y cómo la digitalización afecta al empleo en la administración pública y en los mercados laborales para la ISP esta digitalización afecta los mercados laborales de cinco maneras primero creando puestos de trabajo y nuevas profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías digitales y muchos de los grupos también lo señalaron ¿verdad? los analistas de macrodato especialistas en seguridad cibernética estos nuevos puestos que está generando estas nuevas tecnologías lo otro tiene que ver con este esto que hablaba Gabriel ¿no? destruye también empleos y funciones que pueden digitalizarse automatizarse o robotizarse y también lo señalaron algunos de ustedes está está la tramitación el procesamiento de las facturas que hoy día se hace en forma digital la gestión de las bases de datos estas tareas administrativas que antes las hacía un humano y hoy día terminan haciéndolas las máquinas otra manera de que lo afecta es el cambio en la descripción del puesto de trabajo por ejemplo haciendo cuando se hace que la realización del mismo trabajo sea más compleja al requerir más aptitudes y funciones pero que sin embargo mi contrato no lo tenía establecido y ahí la introducción de estas nuevas formas de gestión con medios digitales debería ser o poner ojo la organización sindical para tener también este control también se cambian las relaciones laborales con los ciudadanos y los usuarios de los servicios públicos particularmente lo que hace la nueva tecnología es reducir el contacto la interfaz de los humanos y las humanas y las reemplazan por esta interfaz de máquinas inteligentes los chatbots y servicios de atención digitales para los usuarios en sustitución de los propios trabajadores esto también cambia esa relación y la desmejora también se modifica la relación laboral claro debido al aumento de los servicios de empleo y el trabajo en las plataformas digitales generalmente para el trabajo de subcontratado de la privatización cuando se asocia la expansión de estas nuevas formas de empleo no estándar y precaria entre las que incluye por ejemplo los falsos autónomos o trabajadores con boleta de servicio que no cuentan con un contrato de empleo formal que no tienen seguridad social garantizada pero que son contratados para poder hacer frente a la digitalización o a esta nueva transformación digital en el empleo público como lo dijimos al principio la digitalización se está expandiendo a nivel del mundo América Latina también llegó hace mucho tiempo y probablemente la pandemia la agilizó aún más es bien complejo todo este proceso bien multifacético también como lo explicó Gabriel en términos positivos y de acuerdo a los trabajos del grupo obvio que las tecnologías digitales mejoran la calidad de los servicios públicos los usuarios se sienten agradecidos y están muy contentos respecto a la transparencia de la información que antes no tenían pero claro los aspectos negativos siguen siendo la privatización cuando abrimos la puerta a la privatización esta dependencia peligrosa que se puede dar de las instituciones públicas con respecto a los proveedores privados que proveen a los servicios públicos de tecnología y lo otro es la desigualdad que se profundiza con respecto a los distintos usuarios tanto en la brecha de edad como también en la brecha digital no siempre las provincias o el interior de los países tienen el mismo acceso que las capitales no siempre los adultos mayores comprenden de mejor manera la digitalización y la transformación de las nuevas tecnologías como lo hacen los jóvenes y eso sigue siendo aún un desafío para el movimiento sindical que debiera ser considerado en los procesos de negociación colectiva y en lo que se está discutiendo lo que no puede ser lo que no puede pasar es que el sindicato se quede esperando que las transformaciones lleguen y no transformarse en actores preponderantes de esta transformación de actores como decía el grupo número 3 actores que vayan conversen con los legisladores actores que anticipen el escenario actores que promuevan acciones y no se queden estáticos a que esta transformación llegue y con esta perdamos empleos perdamos derechos creo que el mayor aprendizaje es ese la transformación que viene es inminente la digitalización es inminente y resistirnos a ella lo único que va a proporcionar es dejar desamparados a las y los trabajadores que se ven enfrentados a estos nuevos procesos creo que el sindicato sigue siendo un actor relevante en la transformación de esta nueva realidad y depende de todos nosotros poder unirnos poder activarnos y poder empoderar a las bases de esto que viene a los socios y socias de lo que viene yo por mi parte los dejo invitados para el próximo viernes en la última sesión de este ciclo es una sesión súper interesante porque además vamos a hablar de las normativas que rigen el teletrabajo en los distintos países tenemos datos de un estudio que estamos realizando vamos a hablar de normativas internacionales para que ustedes puedan apropiar apropiársela dentro de su conocimiento para poder llevarla e implementarla en su propia organización sindical vamos a aterrizar en el teletrabajo vamos a aterrizar en lo que está pasando y lo que podemos hacer desde las organizaciones sindicales así que los dejo muy invitados muy invitadas para el próximo viernes a la misma hora y en el mismo canal para que se puedan conectar también vamos a debatir mucho al respecto y vamos a sacar conclusiones interesantes y ricas que nos puedan servir a todas y a todos y vamos a ver